¡Hola, Mini! ¡Hola, Laya! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Profesora, de colegio. ¿Pero para qué? Por, no sé, para enseñar a los niños. ¿Y qué les enseñarías? Mates. ¿Sabes muchas mates? Sí. A ver, ¿cuánto es 326 por 5524? ¡Hala! Es aún no lo hemos trabajado. Uy, pero ¿no dices que quieres ser profes de mates? Sí, pero es que aún no lo hemos trabajado. Venga, 18 por 523. ¡Hala! Tampoco no hemos trabajado. ¡Jolín, es la ya! Entonces, ¿cómo quieres ser profesora de mates? No sé. ¡Hombre! En tercero ya lo sabré. Ah, vale. Pues te volveré a llamar en tercero. Vale. ¿Qué más cosas me cuentas? Pues, no sé. Te hago patinaje. ¿Patinaje? ¿Cómo? Pues, patinaje artístico. ¿Pero y qué es lo que haces patinando? Cuéntame. Pues, bailar. ¿Hay algunas cosas que hagas o no? Sí, figuras. ¿Figuras cómo? Pues, lámfora. ¿Y eso cómo es? Pues, mira. Tú te pones de pie, levantas una pierna. Sí. Te pones recta. Sí. Y entonces te coges el pie. A ver, a ver. ¡Ay! ¡Que me he caído! ¡Ay! ¡No puedo hacerlo! Es que se hace con patines. ¿Cuál es tu comida preferida? El gaspacho. A ver, ¿me cuentas cómo se hace para que me haga yo uno? Pones un pan en remojo en una olla. Sí. Luego te pones a triturar pimiento rojo, pimiento verde, un poco de cebolla. Sí. Ajo y pepinillo. ¿Y pepino? Sí, pepino, no pepinillo, que me he equivocado. Y tomate. ¿Y entonces qué hago? Pues entonces lo trituras y también trituras el pan aparte. Sí. Luego lo cuelas todo. Luego le pones sal, oliv, vinagre y luego lo remueves y ya está. Oye, qué rico, ¿no? Sí. ¿Y alguna cosa más que me cuentes? Que en el cole... Sí. ...tenemos novios. ¿Tú tienes novio? Daniel. ¿Pero él lo sabe? Sí. ¿Y qué dice? Porque somos novios. Pero tú eres muy pequeña, ja, para tener novio. ¿Por qué no? Porque tienes que tener novio cuando seas mayor. Cuando tenga 23 años. Claro. ¡Hala! Para eso queda mucho. ¿Y para qué quieres ser novio? No sé. Para tener hijos, mira. Pero hasta que no seas mayor no puedes. Ya, pero... Vas a reír, mimi. Eso es importante, ¿ves? Sí. ¿Tú qué opinas de Rajoy? Pues no sé, qué es esto. ¿Por qué? Porque es el presidente. ¿Tú piensas que tendría que dimitir o no? Depende. ¿De qué? Pues no sé, de qué me haga reír, mira. ¿Y si no te hace reír? Sí. Vale, pues le diré a Rajoy que te llame, a ver si te hace reír, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, que me voy a marchar ya, ¿vale? ¿Calla? Vale. Que te quiero mucho. Yo también. ¿Así hasta dónde? Hasta Disneyland París. ¿Solo? Hasta el infinito y más allá. Adiós, guapa. Adiós.